Amar en tiempos revueltos es la historia de unos personajes que discurren de modo paralelo a los años de la posguerra española y de la dictadura franquista. ¡Por la libertad! Una etapa del tiempo que refleja el instinto de superación y desarrollo a lo largo de los años posteriores al conflicto militar. Es que es imposible en España para una mujer ser independiente y libre. Esa es mi gran conquista. Los sueños y deseos de nuestros personajes iluminarán sus pasos a través de esta época. Amar en tiempos revueltos es también un retrato fiel y riguroso de la situación personal y social de una población que vivió y sufrió las secuelas de una guerra. ¡Que yo lo maté a nadie! ¡Que yo lo maté a nadie! Un recuerdo nostálgico que no olvida la crudeza y los desvelos a la que se vio sometida una gran parte de la población. Una sociedad en la que cada personaje está en permanente búsqueda de la felicidad y su lugar en el mundo, aunque no siempre sea satisfecha. Eres un mentiroso y te odio. ¡Bueno, basta! Nunca me habría esperado esto del día. Son tiempos turbulentos en los que a menudo la violencia marcará el devenir de la vida de nuestros protagonistas. Un drama coral con poderosas tramas y escenas que perduran en la memoria. Un crisol de experiencias compartidas por un grupo de personajes alrededor de la plaza de un barrio popular donde se dan cita distintas clases sociales e ideologías. A la hora de afrontar sus problemas cotidianos, también hay un hueco para la amistad, la ternura y el humor. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Atrás el mío! Yo también te quiero. Conmovedoras historias de amor, algunas correspondidas y otras furtivas y perseguidas. Conforme avanzan los años, también España comienza un tímido desarrollo económico y una generación de jóvenes se plantean nuevos espacios de libertad en una sociedad apartada del mundo. Amar en tiempos revueltos marca desde su inicio un compromiso con los hechos históricos que está narrando. ¿De verdad crees que el futuro que nos espera será mejor? Tiempos de cambios, de ilusiones, pero también de conflictos y venganzas. ¿Te has hecho daño? Si nos lo proponemos entre todos, hay un mundo más libre, más justo. Que no haya diferencias nunca. Eso es amar en tiempos revueltos.